Cuando salí de mi tierra, cuando sufrí yo por ella, dejé a mi novia querida y a mis viejitos también. Extraño la compañía de mis amigos más fieles, añoro las serenatas con aquellos mariachis. Soy mexicano y adoro mucho a mi gente y aunque lejos estoy, siempre los llevo en mi mente. Soy mexicano y se los digo de frente, quiero a mi México lindo y lo que repara siempre. Recuerdo aquellos domingos y esos días de feria, entre sus juegos y luces y sus muchachas tan bellas. Espero pronto volver, para estar a su lado, en estas tierras lejanas, los días se hacen eternos. Soy mexicano y adoro mucho a mi gente y aunque lejos estoy, siempre los llevo en mi mente. Soy mexicano y se los digo de frente, quiero a mi México lindo y lo que repara siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!